Jamás hubo un amor tan profundo e intenso como el del joven Romeo y su bella Julieta. Esta, en el inmortal drama de William Shakespeare, bebe de una poción que le provocará un trance parecido al de la muerte para así burlar la prohibición de su familia de que consumara su amor con Romeo. Pero, y cuando éste regresa, ignorando ese plan y creyendo la muerta, se quita la vida. Julieta emerge del profundo sueño y al ver el cadáver de Romeo, comprende lo ocurrido y se suicida. Unidos al fin por la muerte, esos amantes de Verona consolidarán su trágica pasión para toda la eternidad. Pero, ¿qué habría sucedido si los amores de esos adolescentes hubiesen tenido un final feliz aquí en la Tierra? ¡Nuestro insólito universo! ¡Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente! En artículo publicado a mediados de abril de 1990, el filósofo hindú Radhakrish Naswami en primer lugar respondía que de haberse podido casar para vivir en plácida domesticidad de Romeo y Julieta, Shakespeare jamás habría escrito su magna obra y es posible imaginar este otro escenario. Fray Lorenzo, autor del plan para unir a los amantes, sí tiene tiempo de advertir a Romeo que Julieta no ha muerto y solo está profundamente dormida. Cuando por fin despierta, los dos enamorados logran huir hacia Mantua y después de contraer matrimonio, vivirán en dicha matrimonial. ¿Un final feliz? Se preguntaba Radhakrish Naswami, añadiendo, imaginemos ahora que han transcurrido 25 años y Julieta ha dado a luz por octava vez. Tantos partos han desmejorado muchísimo a la otrora grácil veldad. Su rostro, imagen de tersura y encanto, ahora luce marchito y regordete. Aquel cuerpo tan esbelto se encuentra tan entrado en carnes que ya Romeo, aunque quisiera, no puede rodear su amplio talle. A él, los años tampoco le han sido benévolos. Rechazado por su adinerada familia, debe trabajar como escribiente para ganarse la vida, mientras que los padres de Julieta, indignados por su desobediencia, tampoco quisieron saber más de ella. Por todo eso, su vida matrimonial debe transcurrir modestamente para sostener un hogar con ocho hijos y una esposa acostumbrada a lujos de la nobleza. Romeo ahora luce una pronunciada calvicie y no menos prominente barriga, sufriendo además de hemorroides. Sus facciones, que alguna vez lucían losana nobleza, ya han engrosado y muestran una imponente papada, ojeras hinchadas, e igual a su consorte, sufre de axidie o crisis existencial de la madurez, por lo que, y casi siempre después de sus frecuentes pleitos conyugales, ambos se preguntan, ¿qué se hizo aquella pasión que los devoraba? ¿Cuál es el propósito de esa rutinaria domesticidad en la que naufragó su ardiente afán de sublime trascendencia? Los escuchas en este punto se preguntarán si existe acaso alguna revelación o moraleja en esta breve historia de un amor imperecedero eclipsado por el aburrimiento conyugal. Cada quien podría sacar la conclusión que bien le parezca. Pero Némerd y Belbarud, en una de sus incisivas reflexiones, es quizás quien mejor puso el dedo en la llaga cuando escribió, ¡Oh dulce ilusión! ¡Jamás te conviertas en realidad! ¡Oh no!